¿Y el más mujeriego? ¡Uepa! ¿Quién va? ¿Quién va para acá? ¡Y bienvenido a su nuevo viejo! ¡Digue que huy! ¡Digue que salve! ¡Va a llegar a la grada! ¡Va a llegar a la grada! ¡Va a llegar a la grada! ¡Ay, mi madre! 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 ¡Vala, vala! ¡Oh, sí! ¡Va a llegar a la grada! ¡Me robaron mi celular! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuándo no! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!